Ayer me hablabas de amor e ilusión Mientras tus manos me tocaban mi pobre corazón Estaba sentada en aquel destrozillón Y tu mirada me juraba tu alma en esta canción Hoy yo la sé Es hasta fuera de esta historia Viviendo la maldición de tu ser Y ahora está apagando la maldición de tu ser Y ahora estás mirando la maldición de tu ser Y ahora estás llamando la maldición de tu ser Y ahora está apagando la maldición de tu ser Y ahora estás mirando la maldición de tu ser Y ahora estás apagando la maldición de tu ser Y ahora estás apagando la maldición de tu ser Y ahora estás apagando la maldición de tu ser Y ahora estás apagando la maldición de tu ser Y ahora estás apagando la maldición de tu ser Y ahora estás apagando la maldición de tu ser Y ahora estás apagando la maldición de tu ser La maldición de tu ser La maldición de tu ser La maldición de tu ser